Mundo Curioso En Corea del Sur, los violadores o abusadores sexuales pueden ser condenados a castración química. Mundo Curioso Según un estudio de comportamiento humano, las personas que utilizan una gran cantidad de malas palabras son las más honestas y confiables. Mundo Curioso China es el país con el ejército mayor en número de militares en el mundo. Mundo Curioso Michael Jackson fue el músico más premiado en el mundo, con más de 735 premios, entre ellos 475 galardones, incluyendo 23 premios Grammy. Mundo Curioso Este es el zapato más antiguo del planeta. Tiene más de 5500 años y está fabricado de piel de vaca. Fue encontrado en una cueva en América. Mundo Curioso Mundo Curioso Mundo Curioso